en colores. Y a colores. Exactamente. Oye, vamos a empezar con Ludvika Paleta. Resulta que Ludvika Paleta pues está en una gran controversia por haber hecho una, un viaje y una experiencia en donde iban a ir a visitar a un gorila. Y resulta que al llegar ahí con el gorila, pues mira, las imágenes que ella compartió en sus redes sociales son muy rudas, te voy a decir por muchos sentidos, muchas cosas. Uno, efectivamente ella arriesga su vida porque el gorila los recibe muy enojado. El gorila está furioso por ver a estas personas que no pertenecen. Invadiendo su hábitat. Exactamente, no pertenecen a su hábitat y entonces él empieza a enfurecer y realmente el gorila si hubiera querido, los hubiera matado a todos. O sea, sí tiene la posibilidad y la capacidad para matarlos a todos de un golpe, ¿no? Sí, cómo no, con esa fuerza y con ese tamaño. Y entonces es, a ver, Ludvika, arriesgaste tu vida, pero además, ¿cuál es la necesidad de ir a incomodar a animales en su hábitat? Ya en sí el ser humano ha hecho tantas cosas con los animales, tantos experimentos, tanta este, crueldad, ¿no? Tanta separación de sus, de sus tribus, de sus, ¿no? De, de su especie, como para que todavía vayas a molestingarlos, ¿no? Para salir en la foto así bien bonita. Ajá, porque así es como ella, ella muestra su imagen y dice, ay, mira, pues aquí estoy, ay, qué experiencia. O sea, ¿en base a qué? Al sufrimiento, la desesperación del animal, ¿no? Porque él estaba desesperado. Pues no se ve feliz ahí en esa foto, ¿eh? En la que está atrás. Ajá. Estaba como hasta acostado, ¿no? Como que dijeron, ay, ya llegaron estos a interrumpirme la sienta. No, hay un video en donde empieza pum, pum, pa, besas a aventar cosas, empieza a hacer mucho ruido, ¿no? Empieza a sentir que, que algo les va a suceder y que tiene que proteger a su, a su manada. Ajá. Porque, pues siempre están en manada y tiene a sus hijitos ahí. Entonces, de repente es, ¿qué está haciendo esta güerita aquí, no? A esta, ¿qué está? ¿Qué, qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, qué se le ofrece a María Joaquina? ¿A qué vino? ¿A qué vino María Joaquina aquí? Entonces, yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y me parece, además, posee, me parece, pues lo mismo que pasó con Lucero, ¿te acuerdas? No, eso sí estuvo más. Estuvo horrible también. Estuvo más feo. Aquí nada más se está tomando la foto, pero allá hubo sangre de por medio. Exactamente. Y hasta en la cara de Lucero, que era como un, este, un, algo de una iniciación de un rito. Sí, sí. Entonces, yo creo que a veces estos ricos son muy excéntricos, ¿no? Y muy metiches. Y muy raros en sus. No tienen en qué gastar el dinero, pues dánenlo. Pues sí. En vez de ir a molestar a un gorila, pues usa ese dinero para otra cosa. Te faltan muchas cosas en el país. Sí, la verdad, no, cero, cero me gustó lo que vi. Me desesperó ver a un, a un pobre gorila que estaba tan a gusto a él en su hábitat y que de repente llegaron varias personas. Pero esta es una y al rato llegan otros, otro grupo, otro tour. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, es muy mal, Ludvika Paleta. Sí, porque a esta la vemos porque, pues, pues, Ludvika es famosa, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos no van a hacer ese mismo tour y nomás son millonarios? ¿No? Exacto. Qué excéntricos, qué raros, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy mal. Obviamente las redes sociales la atundieron. Obviamente. Se la acabaron en las redes. Sí, los comentarios en su publicación no fueron nada bien vistos por la audiencia. Entonces, bueno, pues, no se debe. Oye, ¿cuál es la encuesta? La encuesta de hoy dice, ¿qué conductor del matutino te cae mejor? Mauricio Barcelata, Raúl Araiza, el negro, Daniel Arenas o Alan Thatcher. Ajá. Y va ganando Raúl Araiza, el negro, con el cincuenta por ciento y los otros tres se dividen en las proporciones. Cincuenta por ciento de una opción de cuatro. Mis respetos, negro Araiza. No, pues, es que el negro Araiza tiene lo suyo, claro. Si es querido, el negrito. Como los millonarios del titán, un viaje acabó con su vida, dice Caterina. Exacto. Aparte, les gusta como el riesgo, ¿no? Como exponerse al peligro, las emociones fuertes. Ajá, exactamente. Que algunos hasta piensan, yo estaba leyendo varios artículos, algunos hasta piensan que esos restos son de otro, de otro, o sea, los restos del supuesto Titanic son de otro, de otro, este, ¿cómo se llama? De otra embarcación. De otra embarcación. ¿Cómo se llama? Bueno, pues, ahí hay muchas teorías. O sea, hay hasta dudas razonables respecto a esto. ¿Y cuál del Titanic, el que está en el fondo del mar? Ajá, sí. Ah, ok, bueno. Hay hasta dudas de eso muy razonables, ¿eh? Y te dan toda una explicación. Ayer también te mandé toda una explicación de cómo, pues, de alguna manera, las autoridades respecto a ese tipo de temas, les pedían que se verificaran, ¿no? Que hubiera este, o algo mucho más profesional. Ellos insistían en que había mucho riesgo, que era todavía algo muy experimental, como para lanzarlo ante la gente común y corriente. Vaya, como, pues sí, algo experimental está bien, pero, pues, los expertos tendrían que estar ahí, no la gente común. No turistas. No turistas. Oye, pues, tuvo suerte Alan Estrada, ¿eh? Porque de las quejas de ese sumergible vienen desde el 2018, o sea, uno estaba leyendo, y él fue hace un año. Entonces, le pudo haber tocado al pobre. Exactamente. Tuvo mucha suerte. Y el que decía esto de lo experimental y cómo, de alguna manera, no se certificaron, ¿no? Nunca hubo una certificación de que esto estaba, oye, que se oye, es el fierrero, ¿verdad? No, el de las escobas. El de las escobas. Entonces, como no hubo esta certificación, decía el director de Titanic, decía, es que no. O sea, ¿por qué esto no se detuvo, no? Él viajó, él bajó treinta y tantas veces, ¿no? Pues, a él le apasiona la historia del Titanic, ¿no? Evidentemente. Pero, y el Titanic marcó su vida para siempre. Claro. Yo creo que él seguirá viviendo, ¿no? Ha de seguir viviendo por las regalías de Titanic, seguramente. Pero, él decía, si no hubo una certificación, si hubo tanto aviso de decirles, paren, paren, esto no está bien. Y pues, finalmente, mira, el resultado, ¿no? El, el triste resultado, pobreza. Exacto. Había un chavo como de diecinueve, veinte años que, bueno, andaba con su papá. Oye, y lo que hay una tataranieta de una pareja que. Que estuvo en el Titanic. Que vivió, que murió en el Titanic, ¿verdad? Sí. Una tataranieta. ¡Guau! O sea, de repente, también, pues, a lo mejor, pues, sí, este era el lado de, pues, ir a explorar dónde murieron tus, tus abuelos, tus, ¿no? Tus tatarabuelos. Pues, sí, pero ella no era la que andaba allá abajo, era su esposo. ¿Qué tal? Ella dijo, ni maíz, allá que se quede en el fondo del mar. Y luego, a mí me daría, yo que soy yo el de los fantasmas y todo eso. ¿Cuántos fantasmas no habrá ahí en el Titanic que se le suba uno al sumergible? ¿A poco también hay fantasmas ahí en el mar? ¿Tú crees que no? Ah, no sé. Yo siempre he oído que los fantasmas de los que se hablan es acá en la, acá arriba. Pero, ¿cuántas personas murieron ahí? Más de dos mil. Pues, sí. En el Titanic y algunos encerrados en el barco, ¿no? En los camarotes. Una cosa espantosa. Yo supongo que debe haber, porque en el Queen Mary, el que está en Long Beach, California, tiene sus leyendas. Porque ya ves que mi Jack, este, murió congelado. Pero ya fuera del Titanic. Congeladito. Bueno, triste, triste historia. Muy fea, muy fea historia, muy feo que nos hayan detenido, que, pues, que les valió. Prácticamente les valió, ¿no? Dijeron, otra vez, vamos. O sea, si hubo tanta advertencia, debieron detenerse, creo yo. Y finalmente, pues, ahora sí que pagan inocentes, ¿no? Y sí que pagaron muchísimo dinero. Muchísimo. Mucho, mucho dinero. Pero, oye, Alfredo Adame sigue hablando de Paco Stanley. Ya lo agarró. Ya no lo va a soltar. Es como Pitbull. Alfredo Adame agarra a alguien y no lo suelta hasta que le saca todo lo que hay que... Hasta que lleguen las tripas. Oye, que el otro día no sabía... Yo no sabía que esta New York tiene como siete o nueve Pitbulls. Algo así. Y que, este, los trae sin bozal. ¿Ok? Y que entonces lo saca a caminar. Sí. Y que entonces un día iba con sus siete Pitbulls. Creo que son siete. Iba con sus siete Pitbulls y que de repente se topan a otro perro. Y el perro le ladra a New York. Y los siete Pitbulls. Le sacaron, no sé qué... O sea, le fueron encima. Obvio. Pero dices, oye, pero si tienes Pitbull deberías de llevarlos con bozal, ¿no? Bueno, para empezar, ¿quién saca para caminar a un Pitbull, no? Siete, además. Siete Pitbulls. Y ahora siete, pues sí está más fuerte. No, se pasó. Bueno, Alfredo Adame insiste y afirma que Paco Stanley trató de abusar de una EDECAN en Televisa. Recordemos que a inicios de mes, el 7 de junio, se lanzó el documental de Paco. Y, pues, ahí aparecía, de hecho, Alfredo. Alfredo aparecía dentro del documental. Pero, finalmente, porque tú te acuerdas que hubo unos espectaculares, así, de los que están en la calle, en aquella época donde se aventaban indirectas los de hoy con Paco. Sí, la guerra de las televisoras de los noventas, ¿no? Exactamente. Y, bueno, pues, ahora él reafirma y dice... ¿Te acuerdas que ya había hablado de la EDECAN, no? De una posible EDECAN. No, de otra EDECAN en Televisa. Sí, Adame. Dice... El día que pisó el foro a empezar a trabajar a los 34 días o 35 días no fue más que acoso sexual. Tratar de toquetearla y tratar de todo. 34 días después me habló su hermana y me dijo... Alfredo, mi hermana ya renunció. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo que la quiso violar y la hermana salió corriendo de Televisa. Lo mataron porque tenía una deuda de aproximadamente 50 kilos de cocaína con un lord de la droga. Con uno de los buenos. Eso le costó. Ya se la tenía encantada. Ya lo habían chupado el diablo. Ya lo había besado el diablo. Desde un año antes. Es lo que dijo Alfredo Adame. Oye, Alfredo, muy fuerte lo que dice. Yo creo que es lo más fuerte que ha dicho de alguien. Sí. Que ya no está. Sí, pues, muy fuerte porque además... Pues, ahora sí que... Esta historia no se puede demostrar porque ni siquiera él es la víctima. Si existe tal edecán y tal historia, pues, ella tendría que contarla, no Alfredo. Y entonces ahí sí, pues, tenemos una duda grande. O sea, no podemos darle el... O sea, no podemos decir, ay, sí, Alfredo, todo lo que digas es cierto. Porque, pues, no hay manera ni de probar ni de defenderse. ¿No? No, pues, no. Ahora sí que sí cae en una línea en la difamación. ¿No? En una línea muy peligrosa en ese sentido. Y, bueno, pues, suerte que Paul... Pues, suerte para él, ¿no? Que Paul Stanley está en la casa de los famosos y no se está enterando de nada. Pues, sí. Y que la otra familia, o sea, el otro hijo, ¿te acuerdas del hijo que trabajaba con Paco? El hijo mayor, sí. Desapareció del mundo del entretenimiento. Es decir, nunca es mediático, nunca dice nada. Nunca defiende la memoria de su padre porque no está en el medio. Han pasado 24 años y a lo largo de 24 años, el otro hijo de Paco nunca ha salido a defenderlo, ¿no? Y es uno de los herederos. O sea, él junto con Paul Stanley fue uno de los herederos y nunca ha salido a decir, ¿saben qué? Este, están ensuciando el nombre de mi padre, están en... O sea, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, Alfredo, dame... No, se le ha visto, yo creo que desde... Desde el velorio. Desde el velorio. O desde que estaba el caso, que a lo mejor tenían que ir a declarar. Sí, a lo mejor los primeros años, ¿no? Y ya después ya desapareció. Sí, porque duró dos años el caso en lo de que si Mario, Paola, el Cholo, ¿no? Duraron más o menos dos años en prisión. Pues ahí están las declaraciones de Alfredo Dame. ¿Qué dice la comunidad faldilluda? Adame está loco y no habla cuando las personas no se pueden defender, dice Mirta. Hoy se cumplen cuatro años, 14 años de la muerte de Manuel Zaval y un año de la muerte de Irma Lidia, nos dice Princesita. ¡Órale! Irma Lidia, ¿te acuerdas? El otro día estaba escuchando a Hugo Mejuto, que él fue muy cercano a Irma Lidia. Ah, pues la tuvo en el show de Grandiosas. Exacto. Y estaba contando, si no recuerdan ustedes, Irma Lidia es esta cantante que muere a manos de su pareja sentimental, un señor que tenía más de 80 años. Que también ya falleció. Que ya falleció. Y que la mata en un restaurante, ¿no? Ahí la mata. Y resulta que Hugo cuenta que, bueno, pues sí tenía Irma Lidia dentro del show de Grandiosas y dice, yo si hubiera sabido lo peligroso que era este señor, yo no hubiera hecho lo que hice. Resulta que un día ya está en el escenario y este señor se sube al escenario, o sea, de atrás bambalinas ahí. Y Hugo, pues es muy celoso de que solo estén los músicos, los bailarines y las cantantes, ¿no? Alguien externo no tiene nada que hacer ahí. No, pues no. Y entonces Hugo fue y le dijo, te bajas de mi escenario en 5, 4, 3. ¡A la frega! Y dice Hugo, si yo hubiera sabido qué persona era, nunca lo hubiera hecho. Pásele señor. En su escenario. O sea, imagínate que le hubiera dado la malacatoncha al señor y lo mata a Hugo. ¿Y qué hizo el señor? Se bajó. Ah, mira. Sí, se bajó. Bueno. Este, pero qué feo. O sea, qué miedo. ¿No? Claro. Sí, está como de, ay, no, no. Manuel Zaval lo recuerdo en especial de, en el especial de Enamorada con Lucía Méndez. Dice Ángel Hernández. Yo en Simplemente María. Paso a recordar. Sí, en Simplemente María. ¿Sabes qué además? Yo creo que es como su gran telenovela, ¿no? Sí, fue su clásico, pero además, pues sí, sus últimos años fueron muy complicados. Se quedó sin voz. Episema. ¿No? Se quedó sin voz. Sí. Vámonos con la historia de Tenoch Huerta. La historia de este actor que, pues, también nos ha estado impactando porque, pues, mira, ya le ha venido afectando. Yo te acuerdas que te dije, ella a robar, la mujer que lo acusa, a ella a robar a las compañías donde él ha trabajado, era muy evidente que lo que estaba buscando era perjudicarlo profesionalmente, más allá de una denuncia ante las autoridades, más allá de que lo quiera mandar a la cárcel, más allá. O sea, ella lo que busca es, quiero quitarte el lugar que estás consiguiendo, ¿no? Y lo empezó a conseguir, ya se le cayó y lo está consiguiendo. Surgen nuevas denuncias y aquí es donde entra ya un tema mucho más complejo porque entonces ya no es una sola mujer. Surgen nuevas denuncias contra Tenoch Huerta. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, esta mujer cree más y confía más en la justicia en el sentido de que le quiten el trabajo que en que las autoridades hagan algo. Se quiere vengar, pues, quiere castigarlo. Pues surgieron nuevas denuncias contra Tenoch Huerta, exhiben su modus operandi con las mujeres. A través de Twitter, la saxofonista Marilena Ríos, que es de la que estamos hablando, fue la primera en exponer al actor de Marvel. Y dijo, quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción. Posteriormente, compartió la historia que una chica le envió por correo. La víctima explica que no le interesa causar ruido, pues ella está enfrentando una situación de violencia intrafamiliar. A mí también me pasó. Conocí a Tenoch en un lugar en la del Valle y comenzamos a hablar por Twitter. Nunca lo confronté o le pregunté, pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo. ¿A qué nos referimos? Hay un nuevo término y hay una nueva forma de acusar en ese sentido. Las personas están teniendo intimidad y se quitan el preservativo. Y si se lo quitan sin permiso de la otra persona, eso es considerado abuso. De eso estamos hablando. Y de eso es de lo que lo están acusando estas mujeres, que al parecer vivieron la misma situación. Hay varias denuncias mediáticas y públicas ya en redes sociales diciendo que también les pasó lo mismo con Tenoch Huerta. Entonces, pues mira, ya cuando ya es más de una, evidentemente, pues ahora sí que ya no podría haber muchas dudas. Pues como que, ¿cómo dice el dicho? Si dos te dicen que estás borracho, aguas. Ya vete a dormir. Ya vayas a dormir, entonces vayas. Exactamente. Ahora, hay gente muy seria que están denunciando, ¿no? O sea, esto no... Pero pues parece que cuestiones legales no. Ahora él dice que dejó de filmar una película para Netflix precisamente para limpiar su nombre, ¿no? Él quiere limpiar su nombre. Bueno, pues no sabemos si la dejó o lo obligaron a dejarla, ¿no? Exacto. Mira, tenemos superchat de Mirta Sánchez. Hola, Mirta. Muchas gracias por tu superchat. Viridiana Cárdenas también nos dice puro sangre pesada en la encuesta en la que, por cierto, va ganando el negro Araiza. ¿Quién te cae mejor? Ay, no, el negro no es sangre pesada. Como conductor, bueno, pues para Viridiana sí es sangre pesada. Y Janet Gallegos, ah, ya lo acabo de decir. Ah, no, Janet nos manda otro superchat. Muchas gracias, Janet. ¡Légale! Saludos a todas. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, por sus opiniones, por estar siempre con nosotros y apoyándonos. Muchísimas gracias.